Hola, quiero que se sepa, y bueno, estoy aquí explicando cosas que las sabe todo el mundo. Se pueden sacar productos en los que una abeja no ha participado en nada. Y sea prácticamente igual, prácticamente igual a la miel. Porque los laboratorios son muy dados a... Se sabe que producto, que composición de azúcares, que composición de jarabes, que composición... Si aplicas esto, lo mezclas y un laboratorio de otro consigue, pues nunca jamás se va a poder producir algo igual a la miel producida por abejas, ¿por qué no? Pero muy similar, con las mismas características, color, sabor, textura, se puede conseguir. Bueno, pues la calidad alimentaria está implicada en eso, en saber que la miel es miel. Y establecen regímenes sancionadores que, como se puede ver, de broma, tienen poco. Las leves son hasta 4.000 euros y las muy graves van de 150.001 euros a 3.000.000 euros. Yo creo que a lo mejor alguien se pensaría si va a querer engañarnos de esta manera el hacer una actividad legal. Otra de las cosas que también incumbe al tema de la calidad y el fraude en la miel es el Real Decreto, el 1945-1983, ya bastante antiguo, pero que establece que no se podrán establecer tratamientos o procesos que no estén autorizados, que la adicción o sustanción de sustancias de los elementos que modifiquen su composición con fines fraudulentos para que si una abeja le cuesta a un panal producir tanta miel y un laboratorio te la va a hacer de otra manera, de manera masiva y más barata, pues eso ya es un fin fraudulento. Tienes un beneficio económico y encima le estás poniendo aditivos o sustrayendo alguna de las cosas que le dan asociaciones. Desfraziones a naturaleza y composición. Otra de las cosas que también tenemos es en los etiquetados o envases. Nos fijamos muy mucho y eso ya no solo es en las explotaciones, sino cuando a lo mejor en alguno de los mercadillos que se producen a lo largo de toda la provincia, o incluso aquí, viene algún compañero de Seprona a hacer una inspección, nos fijamos mucho en las etiquetas, que las etiquetas vengan al menos en castellano, que venga la composición, que venga el lugar de origen, el registro sanitario, ¿de acuerdo? Bueno, y después de eso, otra de las cosas que se persiguen, y ya desde el 83 se perseguía, es todo el mundo que aporte datos con el fin de obtener algún tipo de beneficio económico proveniente de ayudas o subvenciones, pues está cometiendo una ilegalidad. Si hay alguien que dice, venga piel de romero pura procedente de, vamos a poner, la Valdavia, y el resultado es que, claro, por muchas flores y muchas abejas que haya la Valdavia, 350.000 kilos de, no puede ser del mismo sentido, casi fino, ¿vale? Entonces, si con eso has conseguido un tipo de subvención y has aportado a estos falsos, pues también es algo. Para luchar contra el fraude alimentario, lo que ha hecho la Unión Europea ha sido crear una red europea contra el fraude alimentario. Y esto viene de un fraude que hubo en el tema de la carne de caballo en 2013-2014, que seguramente todo el mundo, bueno, a lo mejor ya no nos acordamos, porque esto pasa tan rápido y tantas noticias que no nos acordamos. Pero aquí se detectó que hamburguesas, que era de pura carne de ternera, ya, ya, una ternera, vamos, que había corrido las carreras de asco, porque habían metido carne de caballo mezclada con la carne de ternera, detectaron y se vio que había una empresa que para abaratar los costes y para lucrarse, mezclaba carne de caballo con carne de ternera. Se dieron cuenta y dijeron, macho, esto nos ha venido de un país, resulta que hay varios países implicados y nadie se da cuenta, hasta que no está delante del consumidor, que esta carne no procede de un origen lícito. Con esta finalidad se creó la red europea de fraude alimentario y la finalidad era eso, interconectar a todos los Estados miembros, crear una red que se hablasen entre ellos para poder luchar contra este tipo de actividades. También se le daba el sistema de incorporación administrativa, se pusieron en conjunto los laboratorios de referencia que tenían los distintos países para que entre ellos se pudiesen comunicar. Se unificaron las inflaciones y esta red española la compone, que es bastante interesante y como tengo que venir aquí a hablar de mi libro, pues la componen los Estados miembros, tienen unos puntos de contacto en España y aquí en España hay cuatro puntos de contacto. Uno es AESAN, Consumo o AECOSAN, perdón, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o como se llama ahora con la nueva organización, y fundamental, el SEFRON, de los pocos Estados miembros que tienen un cuerpo policial como punto de contacto para luchar contra el fraude alimentario, es España y es el SEFRON a nivel central, a nivel de Madrid, el encargado de atender estos contactos. También entran Suiza, Noruega e Islandia y la Comisión Europea. Estas son las banderitas que caen aquí. Hoy contamos con uno menos. En Inglaterra se nos ha marchado. Yo sé que no tiene abejas, no fraudes, entonces se marcha. Bueno, este es el organigrama dentro de donde estamos nosotros y ahí podemos ver a la Guardia Civil-SEFRONA como uno de los cuatro puntos de contacto para luchar contra el fraude alimentario. Bien, en esta interconexión que hay entre los Estados miembros, lo que nos encontramos es el centro de conocimiento para el fraude alimentario y la calidad. Ahí arriba a la derecha, pues, se ven unos botecitos y demás, quieren simular lo que es, pues, productos envasados, la miel es un producto que generalmente es envasado y ya no solo es la calidad y la composición de la miel, sino el etiquetado, distribución y demás trabajos que se haga con la miel y productos derivados. ¿De acuerdo? Se lanzó en marzo del 2018 este centro de conocimiento para tener una reacción más amplia y más directa y se encarga de gestionar y suministrar el conocimiento necesario en este tipo de fraudes. Hay unos programas europeos de coordinación de este control que se desarrollan a raíz de lo anterior y como se puede ver ahí a la derecha, en el 2015-2017 hubo un plan específico de la Unión Europea para la miel. Específico para la miel. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que están entrando toneladas y toneladas de jarabes sacarosas a algún tipo de productos que por separado entran por nuestros puertos y después llegan a algún punto, no solo aquí en España, sino que se distribuyen de aquí a España a otros países, entrada por Valencia, por ejemplo, que se ha detectado, lo unen, lo mezclan y al final tenemos productos que nos venden como vienen a grandes superficies y a lo mejor no es del todo cinto. Para detectar todo este tipo se establece una red de laboratorios de referencia en la Unión Europea que van desde los laboratorios de control que generalmente suelen estar a nivel de los países miembros que son laboratorios de referencia que cuando no tienen suficientes medios pasan a los laboratorios a nivel central y al final hay áreas analíticas prioritarias donde hay laboratorios muy focalizados y muy especializados en distintos estados miembros independientemente de donde sean que es donde se mandan las muestras. Estos análisis tienen varios objetivos y entre ellos detectar y permitir la detención de estos... asegurar los intereses y la salud de los consumidores pero ya lo he dicho antes lo que es la salud no es una cosa que vaya intrínseca al fraude alimentario. Nos están metiendo un gato por libre que no quiere decir que sea mal para nuestra salud pero no nos están vendiendo lo que realmente es. Asegurar la composición y denominación de los alimentos habría que llegar a un acuerdo para ver lo que decimos que es miel y lo que no es miel asegurar el cumplimiento de la legislación en cuanto a la actividad y calidad la presencia de riesgos sanitarios si lo que estamos hablando es que ha habido alguna miel que la colmena haya sido tratada con antibióticos y lo vuelvo a recalcar este tipo de laboratorios nos va a decir que tipo de sustancias tienen las abejas o animales que han producido esa miel. Ofrecer los datos nutricionales el número de calorías, proteínas y otros de carbón y demás y garantizar la lealtad y transparencia en los intercambios sustanciales. En cuanto a la miel ¿Qué detectan estos laboratorios? Entre otras muchísimas cosas que la miel está compuesta por 36 compuestos ¿Vale? Para la redundancia 10 azúperes, exominoáceos, 3 áceos 5 marcadores y 10 parámetros de degradación que seguramente un químico aquí se lo explicaría perfectamente pero bueno quiere decir que cuando llega una muestra al laboratorio lo que tiene que hacer es ver si coincide con todo lo que está en esta lista. Detectan azúcares exógenos es decir, aportaciones a la miel para aumentar sus azúcares son capaces de saber el origen geográfico por la flora que se tiene tienen marcadores genéticos que saben de donde pueden venir y incluso pueden determinar la variedad botánica de la abeja que lo ha hecho. Hasta ese nivel pueden llegar ¿De acuerdo? Los métodos analíticos súper complejos Hay un método oficial que es el que dice que por debajo del 23,5% de azúcar con carbono 4 son miles sospechosas y ¿Qué es lo que sucede? Que los comerciantes de este tipo de productos dijeron que resulta que por debajo de este porcentaje me lo detectan como que, bueno, pues laboratorios fueron capaces de emular eso y ya meten un poco más o meten un poco menos y este tipo de compuestos suelen pasar esos controles Hay otro método oficial y que es la relación isotópica entre el carbón y la protina de la miel y también han sido capaces de también han sido capaces de emular ¿Cuál es el el método por excelencia que podemos tener para saber que la miel es miel? La resonancia magnética nuclear Hay dos laboratorios ahora mismo a nivel europeo que uno está en Alemania y otro está en en Francia y mediante el tema de la resonancia magnética nuclear sí que se puede acreditar si la miel es lo que nos están diciendo o es otro tipo de productos son muy caros las grandes multinacionales de distribución y venta de miel evidentemente tienen laboratorios también muy potentes y esto es como el ratón y el gato siempre vamos detrás de lo que de lo que tenemos es la sensibilidad que nos han hecho llegar es en lo que está trabajando la dirección general de la guardia civil y en concreto el SEPRONA para intentar que el fraude en el tema de la miel no se produzca se erradique pero ya digo que vienen mieles de China sobre todo de Asia de sucia también y también se han detectado que modificando genéticamente ciertas abejas producen mucho más son como grandes granjas de como en producción intensiva y el tema sería saber que si me están vendiendo una miel de mil flores de la Valdavia que yo sepa que es miel de mil flores de la Valdavia y que no venga por lo demás sin que haya sonado la campana esta ha sido mi presentación muchísimas gracias a todos para cualquier tipo de consulta en horario de oficina las 24 horas al día estamos disponibles puesto que se llaman al 062 intentaremos solucionar el problema lo antes posible y con la mayor felicidad pero este es el correo electrónico al que se pueden dirigir si tiene algún tipo de duda consulta o podemos ayudarle el sabor a venir sobre tal alguna de otras muchísimas gracias teniente la verdad que nosotros somos los primeros que suprimos esas esas importaciones que se traen de esos sucedáneos de miel nosotros como apicultores locales o los que son apicultores sobre todo y principalmente profesionales el email es un poquito corto no hay